Juan, vacírate esto. Me creía si te digo que hay una aerolínea que encontró cómo puedes estar entretenido si viajas solo. La aerolínea de los Países Bajos, EasyJet, diseñó un app que puedes utilizar los días previos, que se llama EasyGoogle. Es como un Tinder, pero para la gente que va en ese vuelo donde tú vas. No, esa idea es buenísimo. Total. La idea, según ellos, es que solamente unos días previos al viaje puedas encontrar quién viaja solo y así puedas conectar con esa persona previamente y viajar junto y hacer ese viaje que sea más ameno. Yo te digo algo, esta idea le va a gustar a más de uno por ahí que se la pasa en viajes de negocio. Si hacen match, se abre un chat y ellos pueden cuadrar para llegar juntos al aeropuerto, hacer check-in, sentarse juntos y bueno, que salga lo que salga. ¿Cómo que se llama la aerolínea esa? Porque te acordaste que tienes un viaje pronto. No, 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 lo contrario, para nunca montarme, porque no quiero más los entendidos. Bueno, pero según la empresa, no es para chancear, es para tener amigos en el viaje. Sí, bueno, eso mismo dice Tinder y ahí está Miguel. ¿Pero quién es Miguel, man? Bueno, mi vecino, que hizo una amiga por Tinder y nueve meses después hizo un amiguito que se llama Miguel, que es igualito a él.